La resistencia a la insulina es la causa más común de diabetes en el mundo. Aparte de subir el nivel de azúcar, también puede generar hígado graso, problemas de colesterol, presión alta, dificultad para mantener un peso saludable, problemas tiroideos, en definitiva todo el síndrome metabólico que conlleva y es bien importante identificar las causas y saber qué hacer para revertir esta resistencia a la insulina. Y en este video te voy a compartir pasos esenciales y una guía muy práctica que si ejecutas cada uno de ellos y bien, vas a tener una posibilidad muy alta de revertir por completo esa resistencia a la insulina. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y en este canal te comparto lo que yo creo te puede ayudar para que tomes mejores decisiones al respecto y orientarte sobre lo que es muy efectivo para resolver estos problemas de salud. Y si aún viendo estos videos tiene usted muchas dudas y dificultad para corregir esos problemas metabólicos, puede unirse a nuestro programa Sugar Care, le dejo un número en pantalla y en el enlace de la página en la descripción de este video para llevarlo de la mano, cómo comer saludable, cómo hacer el ayuno correcto, cómo agregar suplementos, en qué momento retirarlos, incluyendo medicamentos, comunidad y mucho más, para que no tenga dudas ni confusión acerca de toda la información que existe que a usted le pueda ayudar para corregir ese problema metabólico. Y el primer consejo para empezar a corregir esa resistencia a la insulina es tu base de ayunos o tu cuota mínima de ayuno, que en este caso tendría que ser mínimo 12 horas, si puedes 13, 14 horas mejor. Esto prácticamente es el tiempo que transcurre entre tu última comida del día y la primera comida del día y eso tendría que ser casi diario de preferencia. Ejemplo, si yo ceno a las 10 de la noche y al día siguiente desayuno a las 7 de la mañana, tan solo transcurren 9 horas. Es muy poco tiempo, muy poca diferencia entre cena y desayuno y eso genera resistencia a la insulina. Este concepto es clave, lo único que tiene que hacer es contar las horas que transcurren entre su desayuno y su cena y es bien importante no ingerir calorías en ese espacio. Únicamente tomar agua natural, agua mineral, té, café, pero no tan tarde tampoco, no después de las 6 de la tarde y ninguna otra cosa más porque si le mete un licuado, una fruta, un puño de semillas, ya le va a cortar el ayuno y ya no va a respetar este tiempo. En estas 12, 13, 14 horas es tiempo necesario para que baje ese nivel de insulina en la sangre y se corrija más rápido este defecto hormonal. Esto es bien importante porque uno puede llevar una dieta baja en carbohidratos, pero si no respetamos este punto, que es parte del ayuno intermitente, entonces esa resistencia difícilmente va a desaparecer. El segundo punto clave para quitar resistencia a la insulina es disminuir en lo posible esos picos de glucosa y aquí tienes varias herramientas. Una es comer en el orden correcto. Primero come las verduras, después las proteínas, al último si es que incluyes carbohidratos, pero que sean carbohidratos complejos en pequeña cantidad. En este grupo tenemos frijoles, lentejas, habas, garbanzos, camote, fruta, media taza al día, al último de los alimentos, evitando aquellos carbohidratos refinados como el arroz, pastas, avena, pan, harinas, que son los que más suben la resistencia a la insulina. Apóyate del efecto incretina que tiene nuestro cuerpo de forma natural para corregir esos picos de glucosa, básicamente utilizando un poquito más el aceite de oliva y también el aceite de aguacate. Hay personas que toman media cucharada o una cucharada de aceite de oliva justo antes de comer y eso hace que tu cuerpo esté más listo para evitar esos picos de azúcar por la comida que vamos a ingerir después de haber tomado el aceite de oliva. Y no lo olvides, no hay que comer tan rápido. Si yo como en 5 minutos, es mucho más probable que el azúcar me suba. Más picos, más resistencia. Pero si nos damos un tiempo, unos 15, 20 minutos, tampoco hay que extenderlo a una hora la comida, le vas a dar tiempo a tu cuerpo de digerir esa comida y de manejar ese nivel de azúcar que viene después de la comida. El tercer punto, evita colaciones o evita estar picando entre comidas. Entre más veces uno esté comiendo en el día, más sube la insulina, más sube la resistencia a la insulina. Trata de respetar tus dos o tres comidas al día según lo que acostumbres. Entre comidas, únicamente agua, agua mineral, té o café si acaso. Trata de no ingerir calorías para que tu estado pospandrial sea lo más saludable posible. Recuerda, cuando uno no come, baja la resistencia a la insulina. Punto número 4. Evita jugos, licuados, batidos o shakes. Estos no te van a ayudar para corregir esa resistencia a la insulina. La resistencia no se corrige comiendo más. Se corrige comiendo saludable en el orden correcto en tus espacios sin ningún otro suplemento adicional. Que de hecho, tomar demasiados jugos o licuados de proteína puede agravar el problema y crear un poquito más de resistencia a la insulina. A menos de que tengas un problema severo de masticación o te estés recuperando de algún tipo de cirugía, adelante. Pero si no es esa la circunstancia, entonces no es necesario. Mi quinto consejo para que reviertas esa resistencia incluye omega 3. Pero únicamente omega 3. Que no traiga 6 y que no traiga 9. La razón es que las personas con resistencia a la insulina tienen en su sangre un desequilibrio. Tienen un exceso de omega 6 y un exceso de omega 9 y muy poco omega 3. Entonces, si seguimos consumiendo omega 3, pero también 6 y 9, ese desequilibrio jamás se va a corregir. Se trata de subir ese omega 3 para que se empareje con ese omega 6 y 9. Y eso te ayuda a bajar resistencia y a bajar inflamación crónica. Que es otra causa que perpetúa esa misma resistencia. Mi sexta recomendación es disminuir el sedentarismo. Ojo, no te estoy diciendo ejercicio intenso y prolongado, que si tienes tiempo adelante tampoco es malo. Pero si no, el primer paso que podemos dar es disminuir el tiempo que estamos sentados. Salir a caminar en la mañana 15 o 20 minutos y luego en la tarde otra vez 15 o 20 minutos. Eso va a marcar mucho la diferencia. A lo mejor ese grado de actividad física no te da más capacidad cardiovascular, pero si bajas mucho el sedentarismo y esto por sí solo te ayuda a corregir esa resistencia a la insulina. Existe el número mágico de 10 mil pasos al día, que si tenemos el tiempo y la oportunidad, adelante. Porque esa cantidad de actividad física te ayuda un montón a bajar ese nivel de insulina. Y mi séptima recomendación y quizá la más importante, hay que identificar cuáles son las causas que te está ocasionando esa resistencia a la insulina por medio de estos estudios de laboratorio que te comparto aquí en pantalla. Hay más estudios para medir la resistencia, pero estos son como básicos y casi todos los laboratorios cuentan con estos estudios. Y acude a consulta con tu médico tratante para una correcta interpretación y además hacer un análisis de cuáles son los factores que te están propiciando esta condición. Porque si no sabemos cuál es el problema, no sabemos cómo se va a revertir. Pero lo que sí te puedo decir es que estas recomendaciones le ayudan a la gran mayoría, más del 90% de los casos con resistencia a la insulina. Una vez más, yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y me encuentro en la ciudad de Tijuana. Suscríbete al canal, apóyame de esta forma, comparte este video. Y si aún siguiendo las recomendaciones que encuentra en este espacio no logra revertir el problema o no sabe exactamente cuáles son las causas de su problema, aquí tiene el número en pantalla, puede inscribirse a nuestros programas, que también contamos con consultas en línea para hacer un análisis a profundidad y armar un plan de tratamiento personalizado. Y lo invito a que participe a las sesiones en vivo que tenemos aquí en YouTube una vez a la semana, los días jueves, donde hablamos sobre temas que creo le pueden ayudar bastante. Y es un espacio que me permite contestar las preguntas que tengan o dudas acerca de ciertos casos. Y de esta forma vamos mejorando eso que estamos haciendo para mejorar nuestra salud, revertir la diabetes, revertir el hígado graso y la resistencia a la insulina.